¡Suscríbete al canal! Y con Xochitl, y bueno, estábamos hablando de Miguel, que es muy contundente, que es el que nos empuja para poder hacer las cosas. ¿Y qué me dices de nuestro amadísimo Arcángel Rafael? Bueno, sí, es muy amado. Como sabes, los Arcángeles no tienen sexo, bueno, son asexuados. El Arcángel Rafael tiene su dualidad en ese aspecto. A veces se siente su energía muy femenina, porque es muy protector, es el sanador de los Arcángeles. Cada vez que tengamos un tema de salud, pues el Arcángel Rafael es el indicado, así es. Le podemos pedir la ayuda. Así es, inclusive para sanar, bueno, yo ahorita estoy trabajando con él, sanar nuestra alimentación. Ajá. También podemos pedirle eso. También su energía es fuerte, pero se siente un poco más suavecita. Yo lo siento como mamá, ¿no? Ajá. Que sí tiene esa energía que es fuerte, que te dice cosas, pero a la vez te abraza, te consiente. Bueno, en general todos, ¿no? Porque también Miguel es muy apropiado. Sí, sí, sí. Pero él es como muy específico en esta parte de la sanación. Su energía es color verde, como verde esmeralda. Y bueno, ya saben, cada vez que sintamos que nos sentimos enfermos, inclusive de la emoción, él ayuda a todas las sanaciones. A los sanadores también. A los sanadores también. Sí, también. Pedirle que esté en la cirugía. Que guíen los doctores, así es. Cuando alguien manda la cirugía, bueno, que el Arcángel Rafael guíe al doctor para que salga todo bien. Y así se va a hacer. Y así será. Y así será. Es nada más cuestión, amigos, de que ustedes les pidan esa ayuda que necesitan para que ellos puedan actuar en sus vidas. Y bueno, tenemos también al Arcángel Gabriel. Ah, sí. Hablábamos de... Es una energía muy, muy femenina. Él trabaja mucho la confianza, la fe, la compasión, la esperanza. Él es el mensajero. Es el que le vino a traer los mensajes a la Virgen María. Entonces, con él también podemos enviar y que regresen mensajes, ¿no? Si queremos enviar un mensaje al creador, pues con él, él es el... Bueno, no me gusta decirle la cartera, pero de alguna manera lleva los mensajes, los trae, nos ayuda a dar mensajes. Cuando queremos darle un mensaje a alguien que a veces no sabemos, simplemente palabras de aliento, de fortaleza. O sea, podemos pedirle a alguien y dame esa palabra para compartirla y que sea la indicada, ¿no? En amor y que sea simplemente como un abrazo desde la palabra. Claro, y él se encarga de todo eso. Él se encarga. Con los decretos también ayudan a decretar. Y cómo... Vamos a repetirles a nuestros amigos cómo es, qué es la manera correcta de decretar. Yo elijo. Yo elijo ser amoroso o yo elijo ser abundante. Que son afirmaciones, amigos, en primera persona, en presente y en positivo. Y en positivo, así es. Y, bueno, estamos en el Arcángel Uriel. Al Arcángel Uriel, su tono es como dorado. Ajá. Hay gente que lo ve como naranjita. Naranjita. Es que es como una combinación entre dorado y naranjito. Todo esto que ven en el cuadro, eso es el Arcángel Uriel. Así es, así es. Para definir los colores por ahí. Él le ayuda mucho a la sabiduría. A los estudiantes que están en exámenes, porque me parece que es periodo de exámenes. El Arcángel Uriel pídanle que les ayude a recordar lo que han estudiado. Lo que aprendieron también ayuda también a la memoria, a que recordemos, a que recordemos cosas que no encontramos y que olvidamos. O que, ¿dónde dejé esto? Él le ayuda mucho a esto. También es muy protector. Ajá. Nos ayuda a protegernos. Y, bueno, pues para mí el Arcángel Uriel es muy importante porque él fue el primer Arcángel que pude ver, ¿no? Ajá. Claramente. Y que me dijo que me iba a guiar en mi camino. Él fue el que se presentó contigo. Ay, a mí se presentó Miguel. Ah, sí. Sí, cada quien como en lo que tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que porque tu misión de vida y tu valor, porque tienes mucha fuerza, ¿no? Entonces yo creo que por eso. Ahí va con Miguel. Ay, sí. ¿Y el Arcángel Zadkiel? El Arcángel Zadkiel es transmutación, transformación, renovación, todo lo que tenga que ver con movimientos positivos, cambios en nuestras vidas. El Arcángel Zadkiel, él nos ayuda a todo esto. Su tono es como morado. Ajá. Y es un rayo, ¿no? Hablamos de los rayos. Por eso hablo de tonalidades. Sí, sí, el rayo violeta. Yo lo digo morado, pero es violeta, morado, lila, pero muy fuerte. Porque todo mundo lo vemos de diferente tono, ¿no? Por nuestra visión, por lo que también nosotros aprendamos a contactar, a ver, a percibir, a sentir. Ajá. Pero sabemos que trabajan con nosotros por lo que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos, cuando el Arcángel Zadkiel está trabajando con uno, son movimientos. O sea, en nuestra vida están pasando cosas nuevas. Nosotros no sentimos las ganas de transformarnos, de cambiar, de modificar algo en nosotros. Me quiero cortar el cabello. Me quiero... Tengo como la idea de un nuevo proyecto. Me estoy cambiando de casa. Lo que sean cambios, él seguramente nos pueda asistir en esta transformación. Y bueno, eso que estás diciendo se me hace tan, tan, tan importante, porque yo, bueno, no puedo decir que sí sea o que no sea, pero, por ejemplo, dicen, ay, mi ángel del horóscopo, ¿no? Ah, bueno, pues como nací en septiembre, me toca Rafael, ¿no? Y entonces yo pienso, por lo que he estudiado de los Arcángeles y de los Ángeles, que bueno, no es que tengas a uno y ese uno es el tuyo para toda la vida, sino que como lo que estabas diciendo ahorita, dependiendo de lo que estés haciendo en este momento de tu vida, tienes a uno o a otro, pero... Puedes tener a varios. A todos, ¿no? Sí, a todos también, ajá. Y, este, y entonces poder tener esa ayuda, pero vuelvo a repetir, amigos, o sea, no se las van a brindar si ustedes no piden. Ah, claro. El que no pide, ¿cómo es? El que... El que no piden, Dios no lo oye, o así no lo oye. Entonces pidan, o sea, ¿qué importa? Y pide todo. Sí, claro. O sea, lo que sea, un lugar de estacionamiento, este, un lugar ahí afuera de la escuela. Vernos bonitas. Vernos bonitas. No sé qué ponerme, pues tienes la asesoría. Qué colores me ayudan el día de hoy para estar mejor. Para brillar, así es. Entonces todo, o sea, yo les pido todo. Yo también. O sea, todo. Llegar a tiempo. Que me ayuden a veces, bueno, yo estoy casada y a veces están a hablar con mi esposo. Cuando uno no sabe cómo, yo así de, bueno, ayúdame a comunicarme, a decir las palabras correctas, en amor, este, en compasión, que lo que sea sea asertivo, porque a veces cuando estamos enojados, pues decimos muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas que no son del corazón, vienen del enojo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando. Del ego. Del ego, cien por ciento. Entonces, cuando pedimos, tu conversación es diferente, ¿no? Ajá. Es muy diferente y la respuesta es muy diferente. Yo una, pues no sé, no sé cómo llamarla, yo digo trampita, pero también siento que es una manera para comunicarme. Le pido a mi ángel, que hable con tu ángel, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Así de, ay, habla con el ángel de Laura para que nos vamos a comunicar y entender y tengamos una conversación sana, amorosa. Y le pido también que tenga un lindo sueño a alguien que quiero mucho, que tenga salud. Entonces, si hago esta petición de ángel, ángel, ¿no? A mi ángel de la guarda, que hable con el ángel de la guarda de alguien más. Eso también, también es algo que utilizo. Bueno, yo la verdad, para todo. Y por ejemplo, eso que estás diciendo y que yo les digo, no, yo les pido todo. O sea, de repente estoy en la parte de abajo de la casa y mis hijos están arriba y están haciendo demasiado escándalo. Y entonces yo, ay, angelitos, por favor, vayan y digan a los ángeles de cada uno que por favor le bajen el volumen porque ya, ya no aguanto. Y es así de repente ya. Sí, exactamente. Exacto, así funciona. Es que yo también lo manejo así, ¿no? O cuando alguien está enojado cerca de nosotros, están peleando. Ay, angelito, pues habla con sus ángeles para que le den paz, ¿no? Que encuentren la paz y la solución a sus problemas. Cuando vas en el carro, en la calle y de repente alguien se te atraviesa. Y entonces mi primera reacción es, Dios te bendiga y que tus ángeles te llenen de amor. Y que te guíen también porque hay que procurar que se sientan guiados, ¿no? Ajá, y entonces, este, bueno, mi vida cambió así 100% cuando yo empecé en todo este mundo de los ángeles. Y bueno, ¿quién me falta? ¿El arcángel Jofiel? Jofiel. Bueno, yo las veces que he tenido oportunidad de verlo, es como mucha alegría. Ajá. Su color es amarillo, pero amarillo más, más fuerte, no como el de... Dorado. Más dorado, exactamente. Él es la alegría, la armonía, la belleza. Yo le pido mucho por esta parte de cuando necesito, quiero verme mejor. Ajá. Ay, ayúdame a combinar, ayúdame a ver. Y me ha pasado que no sé qué ponerme y como que me ponen la blusa, ¿no? Así, la ves más, bueno, en muchas situaciones, ¿no? A sentirme más cómoda en algún lugar. Ajá. Cuando estás en algún lugar y no te... y sientes que la situación está incómoda, el arcángel Jofiel armoniza este lugar para que todos estemos contentos. Y ha funcionado. Perfecto. Perfectamente, sí. Así es. Y bueno, hay muchos más arcángeles, Sandalfón, Raguel, Raguel. Bueno, hay muchos más. Raguel. Varios, ajá. Sí, sí podemos hablar de varios. Entonces, podríamos seguir aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, empiezan a llegar los mensajes para ver si tú nos puedes ayudar. Sí. Bueno, pues Pati Munive nos está diciendo que de extraordinario programa, que nos quiere, te admira. Ay, gracias. Ay, gracias. A ti también, dijo las dos. Sí, gracias. Ay, Glendy, es una amiga. Un beso, Glendy. Es una diosidencia. Estoy haciendo home office y puedo verte para enviarte muchos besos y desearte victoria siempre. Ay, gracias, Glendy, yo también la amo. Ella también es Ángel Oloa. Sí, también. Ay, qué padre. Ajá, sí. Porque finalmente te empiezas a rodear de una gente diferente. Sí, claro. ¿Verdad? Que estás en la misma vibración. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo aquí tengo un mensaje que te están pidiendo. Es de Elisa Peralta. Ajá. Y bueno, ella está enferma y dice que si ella va a estar bien. Sí va a estar bien. Ella ahorita está trabajando con el Arcángel Rafael. Sí veo salud pronta, pero necesitas sanar también su corazón. Hay un poco ahí de... Hay un trabajo que hacer con el perdón, más contigo misma. Y de ahí hacia alguien más, pero sobre todo contigo. Ya debas de dejar de quitarte esas lápidas de culpa, que es literal una lápida que traes aquí en la espalda. Deja la culpa a un lado y déjate sanar. Cuando decimos que te dejes sanar, también suelta y confía. Confía que así será y vas a encontrar los médicos indicados. La terapia, quizá una terapia alternativa que te va a ayudar a sanar otros procesos. Y seguro esto que estás viviendo tan fuerte va a ser para un cambio que te va a hacer una mejor persona, mucho más poderosa de ti, mucho más amorosa. Y una transformación increíble vendrá, ya lo verás. Y también me está pidiendo Silvia Castillo. Y ella pregunta que cómo la ves en relación con sus tres hijos, Betty, Raúl y El Güero. Si no me equivoco, yo lo veo como que están en la adolescencia. No estoy segura si todos, pero alguno por ahí, ¿no? Está trabajando contigo el arcángel Jofiel. Y él me dice que le pidas a él armonía, armonizar tu relación con ellos, armonizar tu relación en tu casa. Confía mucho, también el arcángel Gabriel te va a ayudar a estos temas maternales, a confiar en lo que estás haciendo, en lo que les estás diciendo, en esa guía espiritual. Y yo siento que a ti te preocupa mucho el ejemplo, el ejemplo que tú les puedas dar a ellos. Entonces, no te preocupes, porque si tú sabes que estás actuando bien, así será, ¿no? Apóyate de los arcángeles, como te decía el arcángel Jofiel, para la armonía en tu hogar y en ti misma. Y ella me dice que este güero está enfermo, que tú cómo lo ves, que tiene un padecimiento por ahí. Yo no detecto bien la enfermedad, honestamente, porque siento que, más bien lo noto triste. Lo que noto es una tristeza profunda. Tal vez esa tristeza es lo que le está haciéndose sentir enfermo. Me da, es lo que yo recibo. Te llega. Lo que a mí me llega, que tiene una tristeza muy profunda. Necesita como llorar mucho para sacar esta emoción. Pero recuerden que siempre te hace una tristeza, es como el renacer. Yo lo veo como la temporada de lluvia, que llueve, pero después salen las flores y sale el arco iris. Así lo veo al güero, ¿no? Más que una enfermedad en sí veo esta tristeza que él siente que está atorada y que no lo deja fluir, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir un corte, amigos. Y regresamos para que sigan. Si ustedes quieren tener algún mensaje de sus ángeles, bueno, pues aprovechen. Aquí tenemos a Xochitl. Gracias. Regresamos. Chau.